Estamos en Tu Mañana Infinita compartiendo música, noticias, entrevistas en la radio de los clásicos y los Juegos Panamericanos 2019 se disputan en la localidad de Lima, en Perú y tenemos la posibilidad de tener un villeguense, para nosotros el villeguense Mauro García quien estará colaborando desde la parte organizativa. Mauro, buen día, Gabriel Muñoz te saluda. ¿Qué haces, Gabriel? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, de la misma manera que estuviste colaborando con los Juegos Olímpicos esta vez te estás trabajando en los Panamericanos, nada más y nada menos, ¿no? Sí, tuve la posibilidad, me anoté el año pasado y bueno, hicieron la selección un poco tarde pero bueno, la hicieron con un curso de módulos para poder conocer de qué se trataba todo esto de Lima a la cual tenías que aprobar los cinco módulos con 20 preguntas cada una y bueno, ahí estuve haciendo todos los deberes para poder estar en Lima para mí toda una experiencia, indudablemente, ¿no? Me gustó mucho lo de los Juegos de la Juventud y dije, bueno, ahora que estoy jubilado me dedico a esto. Bueno, Mauro, pero contame, a ver, algunas diferencias más allá del lugar que obviamente no se conoce como Buenos Aires, contame cómo se está viviendo esta experiencia de Panamericanos. Mirá, Gabriel, es todo nuevo para los peruanos esto porque es un acontecimiento muy importante como país que pueda ser sede de los Panamericanos y de los Panapanamericanos. El lugar que me tocó de trabajar a mí son cinco lugares, todos sobre Lima, muy bonitos todos y a medio terminar algunas cosas, como sucede en todos los eventos de grande magnitud. Acá el clima es muy complicado con respecto a donde estoy yo, ¿eh? Es muy complicado con respecto a la humedad y a la llovizna, llovizna constantemente. No existe el sol en Lima en esta época del año. Por lo tanto, todo lo que supuestamente tenía que estar verde no está verde. Para los que estamos acostumbrados a ver verde. Así que se suplantan por pasto sintético. En la sede donde estoy yo se hace ciclismo ruta, se corta toda una avenida larguísima, que la terminaron hará un mes. Después tengo volei beach o volei arena, varones y mujeres. Tengo BMX, tengo patín carrera, que bueno, ahí estuve viendo la entrada en calor de los peruanos que son los únicos que tienen habilitado para poder entrar a la sede. Que esto es muy raro que lo hagan, según ellos. Y a mí me tocó la parte de acreditación, o sea que vos antes de entrar a esta sede tenés que pasar por el lugar donde estamos nosotros y ver si todo lo que vos tenés en la credencial concuerda con lo que nosotros tenemos en la base de datos. Tuvimos un adiestramiento el otro día, un simulacro, como le dicen ellos. Vos sabés, Gabriel, que lo más... Todo hay simulacro. Hicieron simulacro en la cancha de volei. Entraron jugadores que eran todos peruanos, vestidos creo que de Estados Unidos unos y los otros de Venezuela, los árbitros originales, digamos. Hicieron todo como si hubiera sido... Y había espectadores truchos. Lo hicieron más o menos una hora y media con las cámaras y todo, para ver cuáles son las tomas que tienen que hacer, cómo se tienen que movilizar y en un juego que realizaron las cuatro personas que estaban en la cancha. Yo no sabía que se hacía esto y me pareció muy bueno tener cómo se van a manejar, porque se espera muchísima gente. Nada que ver obviamente con los Juegos de la Juventud. Hablamos con Mauro García, está en Lima, Perú, en los Panamericanos. Bueno, con esta experiencia que, bueno, tiene que ver con poner en valor justamente todo lo que se trabajó con respecto a todos los deportes, Mauro. Está bueno desde ese punto de vista. ¿Cómo lo analizás personalmente? No, para mí, a mí me encanta la parte de organización. Bueno, nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso para ver ningún tipo de deportes. ¿No? Nosotros pasamos por el costado. No, podemos verlo al deporte, pero no nos podemos detener a verlo, porque estamos todos vestidos iguales, con credenciales que tienen unos chips. Por supuesto que la viveza estúpida de los argentinos nos permite tener algunos permitidos. Yo ya los tuve, pero sí, no podemos ver los deportes, por lo menos en esta área. Yo tuve que, no nos dan absolutamente nada más que el desayuno, la merienda y el almuerzo. Que es frío, Gabriel. No permiten tener microondas en los Panamericanos o en los lugares de almuerzo. No, por la contaminación que pueden tener los alimentos si están en mal estado y provocar, como dicen ellos, una descompostura masiva con la gente que está trabajando. Los atletas tienen un lugar espectacular, porque son los principales y los generadores de todo esto. Así que como todo frío, pero no frío de frío, congelado. Y nada, ya está, ¿qué vamos a hacer? Yo no vine a comer. Eso, después, ¿qué más tenemos? Tenemos un día libre, que nos dan la posibilidad de recorrerse y que saqué las entradas para ver atletismo. Eso lo tenemos que pagar nosotros, que está alrededor de 13 soles. Entonces, un sol equivale a 13 pesos, aproximadamente. Fácil para manejarse con tarjeta de débito y crédito, siempre y cuando tengas fondo. Y autorizando que estás en un país extranjero, cuando es lo mismo que cuando te vas a huir de parte del mundo. O sea que por ese lado no tuve problema, me tuve que alquilar un departamento. Un departamento para una persona, con baño, cocina, completito. Está alrededor de los 28 mil pesos mensuales, cosa que yo no hice. Alquilé una habitación con baño privado y hay un montón de habitaciones tipo hostel y tengo cocina compartida. Nada, no estoy nunca. Solamente voy a dormir y a bañarme. El grupo de gente que tengo trabajando conmigo son toda gente joven. Somos dos mayores, está Nélida, que tiene 60 años. Son todos profesionales. Eso me gratificó, ¿no? Son todos profesionales. ¿Qué quiere decir? Acá se le da mucha importancia a la carrera universitaria. Así que todos los adolescentes que hay de 22, 23, todos están estudiando carreras universitarias. Mucha importancia se le da acá a esto, el estudio de los adolescentes. Mauro, en este caso estás con otros argentinos. ¿También hay otros argentinos que se inscribieron como vos? No, no. Hay muy pocos extranjeros voluntarios. De Argentina me encontré una chica que había jugado con Emilia al handball. Es cosa insólita. Me dice, vos sos Mauricio, sí. Yo no te conozco, pero siempre he ido a jugar al club Eclipse. Nada, ¿viste? Uno se enamora de la gente que cuando está en otro lugar, no sé si es bueno, es mala, qué sé yo. La chica Macanudo, una profe de educación física, que le gusta el handball, y se anotó para estar en la sede de handball y tuvo suerte porque fue seleccionada para estar ahí. Ella se queda solamente una semana. Logró convencer al coordinador de venir voluntaria por una semana porque no se puede. Yo soy voluntario de los panamericanos y de los para-panamericanos. O sea, que espero los discapacitados, como dicen acá, que es lo que más me gusta. Lo que sí, no sé dónde me van a mandar, porque se reduce muchísimo la cantidad de escenarios para los para-panamericanos. Por las rampas y vestuarios y demás. Pero todos estamos vestidos igualitos. Ahora estoy caminando y transpirando como un chancho, porque no se puede andar en autobús. ¿Por qué? ¿Vos sabés qué? ¿Por qué? No, es del terror, Gabriel. Uno dobla para la derecha, otro para la izquierda, el otro que va con un carro con gallinas, el otro que va en una moto con tres ruedas y siete personas atrás. Y nos aconsejaron que, como no hay medio de transporte oficial, dijeron que nos iban a dar tres soles por semana para los gastos de caminar, porque no nos alcanza ni parada. Pero bueno, eso sería lo de menos, no es un detalle como para andar contando, porque no suma. Pero bien, Gabriel, hoy es el segundo día de trabajo mío y estoy desde el jueves pasado. Dice seis a Chile, 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 Perú. Muy lindo todo, Gaby. Mauro, bueno, muchísimas gracias por el contacto. Seguramente te estaremos llamando próximamente. Y bueno, que sea una experiencia que te siga enriqueciendo desde lo personal principalmente. Y bueno, la verdad también esperamos ver cómo es el saldo de esto que estás viviendo. Y bueno, también la posibilidad de ver a alguno de los representantes argentinos, ¿no? Cualquiera de sus disciplinas, principalmente atletismo. Acá llevo una camiseta de Argentina, que le puse voluntarios de Argentina, Lima 2019, General Villegas. Y bueno, una ya la tengo firmada por los jugadores de Beach, que estuvimos ayer tomando mate con los familiares. Y bueno, hoy juegan, porque la apertura de los juegos es el 25. Sí. Perdón, el 26. Sí. Pero hoy se abren ya las competencias por primera vez. Claro. O sea que lo van a transmitir en T6 Sport, lo transmiten en directo. Son dos horas de diferencia, acá menos, ¿está? Sí, sí. Por si alguien lo quiere ver por televisión. Perfecto. Bueno, ahí estará Mauro García. Joaquín Gallego está con la selección de volei, así que también es otro representante. Sí, lo estuve viendo y chusmeando en Instagram. Por supuesto que las delegaciones argentinas, cuando bajaron y están en la Villa Olímpica, por lo que he podido ver, hacen mucho ruido, como en todos lados. Mauro, un fuerte abrazo. Bueno, y que puedas desarrollar tu tarea como siempre. Pré, muchísimas gracias por el contacto. Gracias, Gabriel. Y un abrazo a César Diumenco. ¿Está por ahí? Claro, claro. Está como operador acá. Sí, sí. Una muy buena persona que me dio el primer trabajo cuando estuve en Villa. Un abrazo para él. Un fuerte abrazo, Mauro. Éxitos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Qué lindo. Qué placer poder hablar con Mauro García, que está en estos momentos en Lima, en los Juegos Panamericanos. Bueno, contándonos cómo se vive esta previa de los Panamericanos 2019. Algunos detalles que, bueno, que tienen que ver también con las características que tiene el país. Arranca alguna actividad hoy del handball femenino, por ejemplo, contra Estados Unidos. Mañana contra Perú. Bueno, algunas cuestiones que ya empiezan a desarrollarse en los Panamericanos Lima 2019. ¡Suscríbete al canal! Gracias.